...de Álvaro Espinosa, grabado más temprano a eso de las 7 y media de la tarde con los funcionarios municipales y las últimas resoluciones que se han adoptado frente a este paro de carácter indefinido. Vamos a otro tema, ponga atención a esto porque un corte de tránsito se producirá este martes en plena avenida Barros Luco entre Ignacio Carrera Pinto y la principal artera de la ciudad en dirección al norte. El alcalde de San Antonio, Omar Vera, explicó que se trata de la descarga de un material para implementar la sede de capacitación de la Fundación Cades que prepara en oficios a los matriculados en cursos industriales para la empresa de contenedores MSI San Antonio. Un llamado de atención a los automovilistas que mañana circulen por avenida Barros Luco en el sector de Puertecito, específicamente donde estaba antes ese edificio abandonado de estibadores de Bahía. Pasado la bomba COPEC, en ese lugar se va a producir a partir de las 10 de la mañana y hasta las 13 horas una descarga de materiales, insumos, herramientas y equipos destinados a habilitar ese centro de capacitación para los trabajadores de Mercs. Por consiguiente se va a suspender el tránsito en la pista que da de Barrancas a San Antonio. Así que entre las 10 y las 13 horas para que los automovilistas tomen las medidas del caso, aquellos que puedan, no es cierto, circulen por 21 de mayo, Blanco Encalada, Gregorio Mira, de esa manera facilitar o lo que puedan hacerlo por independencia palmieri para evitar justamente los tacos y el atochamiento.